Hoy te tengo que decir que el amor te encontré Eres tu la mujer que me hace feliz No te cubre el dolor ni otra mitad Eres una misión y yo quiero morir Vivo en la luna por ti, vuelvo sin cara por ti Alguien me pide el calor, la gente se vio por ti Vivo en la luna por ti, siento mi cosa por ti No se me pasa el calor, la gente se vio por ti Y yo me pido el dolor, la gente se vio por ti La gente se vio por ti No me설у eso, no me pido el dolor, la gente se vio por ti Y yo me pido el dolor, la gente se vio por ti La gente se vio por ti No me pasa el dolor, la gente se vio por ti Me summiße, la gente se vio por ti Yo quería karir con lo amarillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!